Esa hermandad que es fingida, que te amo, te quiero mucho, eres mi hermano, estás siempre en mis oraciones Pero a la hora de poner en práctica, tengo aquí una notica a ver si de pronto me sale el Pastor Gamaliel Que es Santiago capítulo 2, el versículo número 15 que dice Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse, carecen de alimento diario Y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coman hasta saciarse Pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué servirá eso? Entonces ahí viene el versículo 17 que dice Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta Entonces está aquella actitud bonita, de palabras fingidas, de gestos fingidos Pero que no trae acción, que no trae obras Y que por cierto, más común de lo que pensamos ¿Sabe qué me preocupa todo esto, Pastor Gamaliel? Hubo un tiempo en mi vida cristiana que me hubiera gustado mejor ser un indígena O alguien por allá en una tribu, en una montaña Y no conocer nada de todo esto que tiene la llamada civilización Y un día, así, en esos pensamientos que se leen en un año Cada día me voy concientizando más y más de las cosas de Dios Entonces Dios me va a pedir más y más Y de verdad uno, cuando no analiza estas cosas detalladamente Cuando es que está el leer la Biblia, está el meditarla, está el analizarla, el estudiarla sería Entonces uno como que le va mejor solo leyendo la Biblia Sin que llegue a desmenuzar y sin que llegue a tener en cuenta todas estas cosas Porque lo confrontan y mucho Cambio Si, Pastor, es que el Evangelio o el planteamiento bíblico es uno Y lamentablemente nosotros estamos muy distantes de vivir estas cosas Sea por el sistema eclesiástico Porque mire, Pastor, este fingimiento Natural Un amor fingido Dice aquí Qué bonita frase, ¿no? Qué bonita frase del apóstol Primera de Juan 3, 18 Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua Miren nada más Sino de obra Y en verdad, me gustaría que lo leyera en otras versiones, Pastor Primera de Juan 3, 18 Yo se lo voy a leer en la versión de Jerusalén Y enseguida quiero comentar cómo está este sistema fingido Llega a formar parte de la estructura de una organización religiosa Llámese iglesia, fulana, de tal Extendida en todo el país e internacionalmente El sistema mismo es un sistema fingido El amor fingido ¿En qué sentido? Pues se habla, se pretende enarbolar el Evangelio como norma Pero los tesoros en las iglesias se acumulan en un distrito En una cuenta de ciertos magnates religiosos Que donde se ostentan millones, donde hay problemas de política, Pastor Y tenemos a un Pastor local batallando para construir Que lejos de ayudarle con aquellos tesoros que todos los pastorcitos mandaron al distrito Pues tiene que, a veces le prestan hasta con rédito Bueno, no hay ayuda para viudas, no hay ayuda para pobres Sin embargo se predica el Evangelio Se hace, se vuelve una iglesia Y luego me han preguntado a mí, bueno, ¿y por qué crecen? ¿Y por qué siguen? Si el planteamiento no es bíblico Pastor, es que hay una mercadería Mire, una persona que diezma y ofrenda Presionado por el sistema de la iglesia donde está No sólo de la iglesia local, estoy hablando a nivel general De la estructura de su organización Los dineros nunca se ven para los pobres No está el planteamiento de lo que dice la Biblia Entonces, ¿por qué sigue ahí? Claro, sigue ahí porque le dan un estatus Tú eres la única, es la iglesia mejor Nadie como nosotros Estás en el coro, estás aquí La persona está pagando por un estatus, Pastor La persona está comprando gloria Está pagando por una pertenencia Me da mucha pena decir estas cosas, Pastor Pero no se vive el amor planteado en el Evangelio, Pastor Cambio Totalmente de acuerdo Le leo el capítulo 3, versículo 18, versión internacional Que dice Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera Sino con hechos y de verdad En la versión, en la TL Esta se me olvidan las siglas Es la TLA Versículo 18, dice Hijos míos No debemos limitarnos a decir que amamos Sino que debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos Esta versión, que es de las versiones nuevas Nos pega un fuerte, bueno Todas las versiones nos pega un fuerte sacudón Porque es más fácil decir que hacer Y de lo que usted decía Pensé que era en Colombia Que nomás sucedía eso ¿Cómo es posible? Que, por ejemplo, yo viví esa situación Donde las entradas de esta congregación son grandísimas Exageradamente grandes Pero alguien llegaba a pedir Decía, mire, tengo hambre Regáleme lo de un almuerzo La respuesta era Mire, el diablo lo tiene así Arrepiéntase Entre en ayuno Corríjase Y entonces Dios le va a levantar esa maldición Esa pobre gente salía volando En otras ocasiones La persona que estaba pidiendo allí Sí, pero es que tengo hambre En lugar de este hombre Sacar que tenía suficiente Llamaba a alguien de la congregación Fulano, venga Vaya dele almuerzo a este hombre Pero él nunca lo hacía Ni de su bolsillo Ni del fondo de la iglesia Que es muchísimo Mucho, mucho Cuando le hablo de mucho Es muchísimo Estas cosas Pareciera que estos personajes No lo leyeran Pareciera que esto No se diera Y muchas veces Los dichos dicen verdades Pastor Gamaliel Conforme son los pies Así son los zapatos Entonces ¿Qué pasa? Que se establece ciertos patrones Y la respuesta Usted lo que esté es endemoniado El diablo lo tiene así Usted lo que necesita es meterse con Dios La ruina No es de Dios Y yo le dije a ese personaje Y entonces ¿Qué hacemos con la viuda? ¿Qué hacemos con la viuda Que recurrió al liceo? La viuda que echó esas moneditas ¿Qué hacemos con Job? Cuando estuvo en esa situación ¿Y qué hacemos con ciertos textos? Eso era en esa época Pero en esta época Está endemoniado Y está en maldición El que no tiene para dar ¿Y cómo es que ellos teniendo No dan nada? Cambio No, pastor Hay mucho fingimiento ¿Cómo es que la iglesia No ayuda A los pobres? No digo que seamos Una institución De beneficencia pública Porque en realidad Estamos para predicar El evangelio Pero el evangelio También incluye Da de comer al ambiente Y de beber al sediento Esos diezmos acumulados En aquellas cuentas abultadas Incluso, pastor Donde llega a caer enfermo El hermano fiel Que por 20 años Diezmó fielmente Y una vez que perdió el trabajo En lugar de ayudarlo Lo exhortan O le quitan Si era ministro Le quitan Porque según nuestra constitución No puede ser ministro Sino diezma Oiga, pastor ¿De qué estamos hablando? Mire, aquí habla De una reprensión Dice Y en esto conocemos Que somos de la verdad Y tenemos nuestros corazones Certificados Hay un certificado Delante de Dios, pastor Pero dice en el verso 20 Que si nuestro corazón Nos reprendiere Mayor es Dios Que nuestro corazón Y que conoce Todas las cosas Y luego dice Carísimos Si nuestro corazón No nos reprende Confianza Tenemos En Dios Pastor Ojalá que esta tacita De café Sirva para reprender A unos Y para confirmar A otros Cambio Sí, mire que Nosotros estamos viendo Por la parte alta Por líderes Por falsos maestros Por todo Pero hay gente Ahí Que finge Gente que viene Con el propósito De Engañar Explotar Robar Sacar algo De la congregación Y entonces Fingen Para fingir Aprenden Todo lo que La gente De la iglesia Hace Si se arrodillan Si se arrodillan Si hacen palma Ellos también Si levantan Las manos Lo hacen Pero Está esa Esa fe Esa actitud Esa vida Totalmente Fingida Y que Pastor Si en estos Diez minuticos Tocamos De la relación De pareja Fingida Esos hambores Esa palabrería De él Y ella Cuando realmente Tienen una vida Que deja Mucho Que desear En la relación De pareja Lo escucho Pastor Gamaliel Cambio Ande Pues para Estuvimos ahora Usted y yo En un coloquio Solamente Dos Pero bien Probablemente sea duro El programa O no se dio la situación De que nos acompañasen Los demás pastores Mire porque Que el fingimiento Yo creo que Debe ser erradicado De nuestra vida Y Pues Cuanto más En la relación Sentimental Amorosa Personal Con nuestro Conyuge Hoy Pastor A ver Le dejo el cambio Porque usted planteó La idea Y voy a tomar Nota por acá Y Tiene diez minutitos Para desarrollar El punto Y Hacemos la salida Y mañana Tocaremos La hipocresía Que es un tanto Diferente del Fingimiento No Por 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 la proyección Que tiene En la Biblia A ver Esos que fingen Palabras amorosas Pastor Cambio Bueno Lo que pasa Es que En muchas ocasiones Y una cosa Lleva a la otra Sucede que Dentro del ser humano Lo han dividido En tres partes Con respecto A su comportamiento Se habla de carácter De personalidad Y se habla De temperamento Me voy a referir Únicamente A la personalidad La personalidad Es la fachada Que uno tiene Y que quiere Mostrarle A las personas Como ellas Esperan O quieren Que uno sea Esa fachada Se comienza A utilizar Cuando el hombre Se interesa En una mujer O la mujer Se interesa En el hombre Y sencillamente Comienzan a fingir Ser Lo que realmente No son Finalmente Los dos fingiendo Se casan Y vienen De un lenguaje Fingido Y de una actitud Fingida Se espera Que se dé Mucho amor Que se dé Muchas palabras Bonitas Pero tal vez En la persona Dentro de su Temperamento No sea Esa su forma De actuar Porque cuando hablamos Del carácter Es la esencia Alguien hizo la definición Carácter es Lo que yo soy Cuando nadie Me está viendo Pero El temperamento Pues tiene que ver Y hemos hablado aquí De los sanguíneos Coléricos Flemáticos Melancólicos Toda esta gente Que tienen reacciones Ante ciertas Situaciones Y circunstancias Entonces Aún en la misma iglesia La persona puede comenzar A tener No una enseñanza Sino una presión Para tomar Una actitud O una personalidad Que está lejos De sentir Pastor Gamaliel ¿Usted qué pensaría Si yo Mañana aparezco Aquí en el programa Totalmente cambiado Del hombre De pronto A veces Se quede muy Tajante Cortante Eso que Siempre He tenido Que ustedes Han ido conociendo Para unos Bueno Para otros Más Y entonces Y entonces yo cambio Usted tiene que decir A este le pasó La de Saúl Cuando tuvo Ese encuentro Que fue cambiado Totalmente Pero fíjese Que ese cambio De Saúl Fue temporal O sencillamente Optó Una nueva Careta Que tendría que ver Mucho con El tema de mañana Se puso careta Para actuar Y está fingiendo Ser Suave Comprensivo Diplomático Tolerante Y no sé Que otras Cosas Entonces Es allí Donde Ciertas Presiones Pueden conducir A la persona A Tomar ese papel Que no es Y en la pareja Pues Muchas veces Se quiere Engañar A la esposa Haciéndole creer O al esposo Haciéndole creer Y se comienza a vivir Una vida fingida Que dura Por un tiempo Pero que finalmente Termina Como cuando Entierran por ahí Los huertos Y comienzan a inflarse Hasta que Rompen Hasta la capa de cemento Que le hayan echado Y se sale A flote Eso llega a pasar Con las palabras O con la vida fingida Cambio Si pastor No dura mucho No dura mucho Y mire que no estamos Hablando del esfuerzo Para crecer en Cristo Abandonar Lo que sabemos Que está mal Usted hablaba De una pintura Por encima Fíjese pastor Que yo espero Ser transformado Día con día De fe en fe De gloria en gloria Pero no No fingir Porque Como voy a Yo a fingir Lo que no soy Si me parecería Muy chocante Pastor Que usted apareciera De repente Así No Yo lo aprecio A usted Por lo que es Para mí Es muy importante Que la persona Se muestre Como es Y claro Abiertos al cambio Por supuesto Por la palabra De Dios Pastor Osvaldo Le dejo La salida Del programa Mañana Lo esperamos Aquí Que mañana Sería el último Programa De esta semana Porque vamos A salir a un Campamento Pastor Pero mañana Estaríamos con el tema De la hipocresía A la misma hora Y la invitación Y la invitación Es A considerar El fingimiento Y dejarlo Porque está escrito Que lo dejemos Pastor Su cambio Y la salida Del programa Cambio O antes Que haga el cambio Un breve comentario Estoy escuchándolos Y ya me tengo Que ir a A trabajar Por eso no había Podido compartir Pero muy breve El fingimiento Se puede ver Como traición Este es mi Comentario Muy breve Pero a la vez Se puede Rebundar mucho Se puede alargar Mucho este tema Adelante Cambio De todas Estas cosas Que hemos hablado Yo estoy Plenamente Convencido Que cuando Uno reconoce Cuando uno Va a Dios Así como Isaías Que yo Yo vivo En un pueblo Que es Bien Tenaz Y mis ojos Han visto Al Rey Al Sublime Al Señor Y mis labios Yo vivo En un pueblo Pecador Yo creo que Dios Obra en nuestra vida Y cuando nos damos cuenta De la necesidad De ese cambio Va a actuar Lo que pasa es Que A veces En el afán De hacer la obra Que le corresponde A Dios Al Espíritu Santo Bueno Decía que Cuando corresponde A esa A esa obra Nosotros tenemos Que aprender Aquí en una congregación Existen Los hombres Naturales Los hombres Carnales Y Más bien Personas naturales Carnales Y espirituales Esos espirituales Esos que Todos Desearíamos tener Pero tenemos Que saber Que hay niveles Y hay procesos Y Dios Se gasta Su tiempo La vida De Jacob Es un buen Ejemplo De lo que es El proceso De Dios Para una persona La vida De Abraham La vida De Moisés La vida De cada uno De nosotros Estamos en proceso Lo tenaz Es cuando uno Se estanca Y cuando Se le revela Se le enseña Se le muestran Cosas Y no Toma cartas En el asunto Ahí es donde Mala cosa Porque hasta El agua Que es Tan vital Si Si se estanca Si está allí Y no corre Se pudre Se daña Todo lo que No siga El proceso Termina dañándose Igual La persona Desde Cali Colombia Un saludo Cordial Y un abrazo Fraternal Para todos mis hermanos En el canal La congregación Hasta el día De mañana Si Dios nos presta La vida Cambio Que sabrosa Estuvo La taza de café Con el pastor Osvaldo Arias Le invitamos Para la próxima Taza de café Para que lance Sus comentarios Y sus preguntas Hasta la próxima Pagaba en triste Soledad Y nadie Me buscó La carga Horrible De impiedad Más grande Se volvió Le dije A Jesucristo Que me trataban Mal Entonces Le oí Así Decir Camino De al caballo Mi pie También sufrió La cruz Que yo Cargaba Mi cuerpo Doble Tomas Hoy Caminaremos Unidos Tú y yo Tu cruz Levanta Y ven En pos De mí De mí ¡Suscríbete! Señor, si llego a morir muy lejos de mi hogar Ni así podría no sufrir tu pena con pensar Mejor amor de amigo no, no puedo yo encontrar Entonces le oí así decir Camino del calvario, mi pie también sufrió La luz que yo cargaba, mi cuerpo no puedo Mas hoy caminaremos unidos tú y yo Tu cruz levanta y ven en pos de mí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!